Estáis todos los que sois, o sea, sois todos los que estáis. Gracias chicos, chicas, por esta nueva clase. Vamos a hacer un último día de interfaces y la semana que viene ya nos metemos con el siguiente capítulo. El examen del 25 creo, de abril, ¿no? El martes siguiente. Lo puse en esa semana porque os coincidía con algunos otros exámenes, otras asignaturas, entonces intentamos hacer el encaje para que nos toquen dos exámenes el mismo día o un exámenes en el mismo tiempo. Entonces, si lo podríamos hacer la semana que viene ya, lo haremos la semana siguiente. Y lo que entra en ese examen será lo que hemos visto hasta hoy, ¿vale? Diferencia, policarquismo, interfaces. De eso va el ejercicio 3, por eso os dije que si queréis que lo intentéis, porque va a tener que ver. El ejercicio 4 que os pasaré la semana que viene también irá en esa dirección, o sea que lo que veamos en el examen tendrá un poco este aire. Lo que vamos a hacer en esta clase también está en ese marco conceptual, ¿vale? Si os fijáis en exámenes de años anteriores, sabéis que en algún tenéis aquí en el recurso, es un enlace a exámenes de años anteriores. Veréis que yo creo que en todos los exámenes, en excepción, al menos hay una tarea que tiene que ver o con herencia, o con polimorfismo, o con interfaces, o con estas tres cosas a la vez. Entonces de eso va a ir en las dos o tres tareas que hagamos en el examen del 5 de la vez, ¿vale? Y de esto va esta tarea a la que os propongo hoy. Tenemos un paquete que os subí el otro día al repo, si lo tenéis ya sincronizado, fenomenal. Y si no lo tenéis, sincronizarlo ahora, ¿vale? Paquete de esquema 2B, ejercicios, registros. Entonces responde a un ejercicio, lo que está en el paquete ejercicios siempre responde a alguno de los ejercicios que tenéis en el documento de ejercicios que está compartido, que tenéis también enlazado en la luz, ¿vale? Y el que vamos a intentar responder en la clase de hoy es esta de 2B7, registros. Me vale además porque cualquier proyecto que hagamos en programación, primero tiene que plantear cuál es la herencia de las clases esenciales. Entonces vamos a dedicar algunos minutos a entender las clases esenciales y luego ya resolveremos lo que nos plantea, que son ejercicios particularmente de intercambios. Pero antes, aquí os dice que ya hay una serie de clases programadas que ya funcionan. Vamos siempre primero a entender lo que tenemos antes de ponernos a hacer nada, ¿vale? Cualquier examen que veáis va a ser un poco esto mismo. De hecho, muchos exámenes damos código previo para que lo preparéis los días anteriores. En el que tenemos el 5 de abril, como os dije, el examen va a ir de alguno de los códigos que tenéis en el repositorio del tema 2, de herencia, ¿vale? Entonces, alguno de los que tenemos ejemplos y de ejercicios resueltos de herencia, de eso va a ir el examen del día 5. Entonces, este mismo trabajo que vamos a hacer ahora es el que podéis también ir haciendo con esos códigos que tenemos de clases anteriores y del repositorio. ¿Lo hayamos visto en clase o no, eh? Todos los que hay en el repositorio son candidatos. Entonces, partiremos de uno de esos paquetes, os lo daré particularmente en el examen, pero será básicamente el mismo. O sea, hayáis podido ver si lo habéis trabajado estos días. Y os propondré unas tareas, pues igual que en este ejercicio se proponen unas tareas. ¿Sí? O sea, lo que quiero es que veáis el tipo de trabajo que vamos a tener que hacer, no en esta asignatura, o sea, no solo en esta asignatura y no solo en nuestros exámenes, sino en la vida general, en la vida de informáticos, ¿vale? Entonces, enfrentamos a un problema, tenemos primero que ver cómo abordamos ese problema, qué clases diseñamos y a partir de ahí vamos creando cosas. Vale, el planteamiento que tenéis entonces, en ese paquete que tenéis sincronizado ya, el de tema 2B ejercicios registros, voy a ejecutarlo primero. Tenemos ya un montaje que nos permite visualizar algo a lo que he llamado registro, que no tiene que ver con los registros de eco, como vi antes por ahí, sino algo que podemos hacer en la vida real que es registrar cosas, ¿vale? Entonces, he decidido que quiero hacer una empresa o que quiero hacer un servicio en internet o lo que sea, que registro cosas y doy información de esos registros que yo hago. Entonces, ya tenemos un esqueleto montado que registra cuatro tipos de cosas, os podéis ver en este volcado de consola, ¿no? Precios de luz en una fecha determinada, precios de carburante en una fecha determinada, es una cosa que, bueno, he intentado que sea un poco actual, ¿no? Esto nos tiene un poco locos a todos los últimos meses. Y otra cosa que no tiene nada que ver, porque también son registros. Quiero registrar usuarios, imaginaos que tengo usuarios que entran en mis sistemas, pues registro qué usuario entra, en qué fecha y cuánto tiempo tiene abierta la sesión. Este usuario entra en esta fecha y tiene 15 segundos la sesión, este usuario entra en esta fecha y tiene 568 segundos la sesión. Y de la misma forma tengo un sistema, imaginaos, que tengo un sistema de un call center, que la gente me llama para quejarse o para proponerme cosas o para preguntar dudas de uso. Y también registro cosas como estas que veis abajo. De tal usuario me ha llamado tal día, tal hora, para consultar operaciones y la llamada ha durado 92 segundos. Tal usuario me ha llamado tal día, tal hora y la llamada ha durado 52 segundos. ¿Veis que no tiene nada que ver una cosa con la otra? Pero todo tiene algo en común, que es que todo ocurre en una fecha determinada. Pues ahí es donde podemos, o sea, de esto es donde tiramos para construir una cadena de herencia o para construir una gelatía de herencia. Lo que tenemos tienen cosas en común, que son, que ocurren en una fecha, en un momento puntual y en un momento puntual se guardan, ¿no? Eso es un registro, en un momento puntual recogemos una información y la guardamos. Entonces eso lo modelamos con una clase, la clase registro, que sería, digamos, la clase padre de la jerarquía. Y de hecho ya lo veis, ya abrimos la clase, que es una clase abstracta. La primera parte que veréis en estas clases, de momento si queréis podéis dejarla un poco de lado, porque la retomaremos cuando veamos ficheros y cuando veamos estructuras de datos. Vamos a dedicar este mismo ejemplo en las clases posteriores para hablar de estructuras de datos y también para ver cómo se cargan ficheros. Porque de hecho lo que estáis viendo en consola responde a un ficherito que tenéis ahí, que es un TXT. Este, que es básicamente una cosa que me inventé el otro día de registros, que algunos son más o menos ciertos, cogí de alguna web precios de electricidad, pero por lo demás me lo he inventado, ¿vale? O sea, no os preocupéis de los datos, son datos de prueba. Entonces toda esta parte inicial es la que permite leer de un fichero datos de prueba. Lo que me importa más, de cara al ejercicio de hoy, es la parte final, que es la que propiamente tiene que ver con la clase, ¿vale? ¿Qué hay en un registro? Pues una fecha, que es lo único común a todos los registros que vamos a manejar. Ahora, ¿podría haber más cosas? ¿Podría haber un usuario? Pues no, porque no todos los registros tienen un usuario. ¿Vale? ¿Podría haber un precio? No, porque no todos los registros tienen un precio. ¿Vale? Entonces aquí sacamos en la clase padre de una jerarquía solo aquello que es común a toda la jerarquía de objetos que vamos a crear. ¿Vale? Como hemos visto más ejemplos, en este caso también pasa que esta clase es abstracta. ¿Qué quiere decir? Que no voy a crear ningún registro. Voy a crear precios de electricidad, precios de combustible, concesiones, clases hijas, pero no voy a crear objetos de esta clase padre. Esta clase padre simplemente me marca lo común que luego podéis utilizar en algunos casos para integrar toda la serie de elementos que implemente con esta jerarquía. ¿Vale? Si queréis aprovechar este ejemplo para cualquier duda que tengamos de toda esta parte de la asignatura, me decís. ¿Vale? Entonces fijaos que cuando yo tengo el main este de registros, creo un grupo de registros y el grupo de registros es la clase contenedora. ¿Hemos visto alguna otra clase contenedora? ¿Veis lo que tiene la clase contenedora? Tiene una lista de registros. Esa es una estructura polimórfica, ¿no? Ese registro ¿qué va a contener? Va a tener objetos de tipo registro. ¿Pero va a haber objetos de tipo registro? Ninguno. Va a haber objetos de cualquier clase hija de tipo registro. ¿Qué va a tener esa lista? Va a tener, indiferentemente, precios de electricidad, precios de carburante o cualquiera otra de las clases que utilicemos como clase hija de registro. ¿Lo veis? O sea, a partir de que vemos herencia, y lo mismo con interfaces, podemos crear estructuras de datos polimórficas. ¿Qué quiere decir? Que tengo un espacio, una cajita, como os he dicho estos días, etiquetada de una forma, la cajita está etiquetada como registro, pero lo que realmente guardo en esa cajita no son registros. Son cualquier objeto de cualquier clase hija de registro. ¿Sí? Esa lista es una lista de cualquier objeto de cualquier clase hija de registro. Lo que estamos viendo es en consola. O sea, lo que hay en este ArrayList es todo esto que está saliendo en consola. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Por qué sabe distinto? Porque lo que estamos sacando aquí es un, fijaos cómo lo visualizo, en el programa principal. Eso es lo que estoy sacando ahí. Cuando no pongo nada es como si dijera tu string. ¿Recordaos que un objeto siempre se convierte en string llamando al método tu string? ¿Qué está saliendo ahí? El código tu string de cada uno de los objetos que esté en la lista. Entonces, ahora si vamos viendo cuáles son las clases que heredan de registro, por ejemplo, el precio de este primero, el precio de electricidad. El precio de electricidad es una clase que hereda de registro, por lo tanto tiene fecha, pero además tiene el precio de kilovatio hora, un constructor propio, y los métodos que corresponden a esa clase, que son muy pocos. ¿Vale? El ejemplo es muy sencillito. Simplemente tiene un set y un get del precio de kilovatio hora. Pero veis que aquí tiene un string que está diferenciado del tu string de la clase registro. La clase registro tiene un tu string que simplemente formatea una fecha. O sea, básicamente la clase registro me sacaría esto, lo que estoy marcando en consola. Entonces, cuando lo que quiero es visualizar un precio de electricidad, ¿qué hago? Pues le pongo una llave, esto me lo he inventado, es un formato que es el que tú quieras. Le pongo una llave, le pongo lo que me devuelva la clase padre, lo que me devuelve la clase padre es la fecha formateada en día, barra mes, barra año, espacio, hora, dos puntos, minutos. Y luego además le pongo lo que corresponde a mi clase. Mi clase es el precio de la luz, pues le pongo el precio en double, el precio y luego le pongo el barra kilovatio hora, esto que estáis viendo aquí. ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Está ocurriendo que hay un uso polimórfico del método tu string. ¿A qué tu string llama Java? Al que corresponde en cada objeto. Si el objeto es de tipo precio de electricidad, llama este. Si el objeto es de tipo precio de carburante, llama este otro. O sea, va llamando al tu string, si vais abriendo las clases hijas, precio de carburante, lo mismo. Una clase que extiende a registro y que tiene un tu string que es particular del precio de carburante. Claro, si quiero que cada clase se visualice de una manera, pues lo que hago es definir el comportamiento particular de esa clase con el método que corresponde a la visualización, a la conversión a string, que en este caso es tu string. ¿Qué toda clase tiene? ¿Por qué? Porque este método está en object. ¿Os acordáis que cuando no lo definimos, no sale esa cosa rara que es la roba? Porque object, que es padre de cualquier clase, tiene un tu string. Luego no hace falta nada raro para llamar al método tu string. Cuando yo aquí llamo al método tu string, no tengo que hacer nada raro porque todo objeto lo tiene. No tengo que convertir ese objeto a otro tipo ni cambiarlo de cajita, porque todo objeto tiene un método tu string. Por eso lo llamo yo tu string. O si no lo llamas, Java lo llama. Bueno, pues entonces, igual que tengo precios de carburante y de electricidad, lo que hemos visto, el de carburante tiene alguna cosita más, tiene compañía tipo de carburante, un enumerado por aquí, un enum, que básicamente es tres tipos de carburantes. Podría haberlo hecho más largo, pero lo que os digo es un ejemplo con datos de prueba. La compañía, el Repsol, Cepsa, la que sea, y el precio por litro. El precio de la luz tiene solo un precio por megavatio hora. Y luego tenemos lo que hemos visto en el ejemplo, sesiones de usuario, que las sesiones de usuario, de nuevo, son clases hijas de la clase registro y que añaden dos datos, aparte de la fecha, que son los usuarios que tienen una sesión y los milisegundos que dura esa sesión. ¿Sí? Y me queda consulta, que lo mismo, extienda registro y tiene además de los datos de la fecha, de que todo registro tiene, un usuario, de qué tipo es una consulta, el grado de satisfacción de 0 a 10, o como queramos catalogarlo, de su usuario y el tiempo de atención de la consulta en milisegundos. ¿Veis que para afrontar cualquier problema en informática siempre tenemos que empezar por esto? ¿Vale? Si empezamos la clase blanca en blanco, o sea, si empezamos ese 0, pues tendremos primero que diseñar en papel y decir qué clases son las esenciales de mi sistema, en qué se relacionan, cuál sería la clase padre, qué heredan de la clase padre, o sea, cuál es la jerarquía que nos construimos. No siempre habrá jerarquías, ¿vale? Vamos a trabajar con muchas en esta asignatura porque estamos aprendiendo herencia. Entonces, casi todos los ejemplos que os voy a dar y que os voy a proponer tienen jerarquías de herencia para aprender, para manejar y para entender cómo funciona. Pero en la vida real a veces te encuentras con cosas que no heredan nada, porque no tienen nada que ver. O sea, no penséis que siempre hay que hacer herencia, ¿vale? Pero hay que conocerlo porque muchas veces sí que es conveniente hacer herencia. Entonces, estamos usando herencia, estamos usando polimorfismo porque tenemos una lista que aglutina, que integra elementos polimórficos. ¿Vale? Eso que hemos dicho tantas veces en matemáticas, que no se pueden juntar peras con manzanas, ¿no? No puedes tener un conjunto de peras y un conjunto de manzanas. No puedes juntar peras con manzanas. Por eso vamos a ponerle una crítica. Si el conjunto es de peras, es de peras. Si es de manzanas, es de manzanas. ¿Pero si es de fruta? Pues eso es lo que hacemos con el polimorfismo. Es un conjunto de fruta. Y claro que en un conjunto de fruta puedes juntar peras con manzanas. ¿Lo veis? Entonces tenemos aquí un conjunto de registros donde lo mismo es un registro, un registro de megavatidora que un registro de carburante, que un registro de sesión, que un registro de consulta de usuario. Y el día de mañana podremos añadir otras clases y las incorporamos en la herencia y deberían funcionar de una forma similar acompañando a todo el sistema que hayamos diseñado de herencia y de interfaces como vamos a hacer ahora. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué se propone en el ejercicio? Pues primero se entiende esto y ahora ya vamos a lo que nos dicen. Nos dicen, venga va, se proponen añadir los siguientes interfaces. Vamos primero con el primero y luego el resto de la clase. Primero acabamos una parte y luego vamos con la otra. ¿Vale? Primera parte. Interfaz con precio. Me doy cuenta de lo siguiente. Me doy cuenta de que varios de los registros que tengo tienen precio. Me doy cuenta de que en el tratamiento que mi empresa quiere hacer, el servicio que quiero dar, me interesa este tema de los precios es porque a veces voy a sacar medias de precio, a veces voy a informar de precios a los usuarios, a veces voy a sacar un histórico de precios. O sea, me interesa. Si no me interesara, no haría nada de todo esto, ¿eh? Entonces, si me interesa gestionar los precios de una forma conjunta, puedo definir un interfaz. ¿Qué significa un interfaz? Lo que hemos visto estos días. Un comportamiento común. Entonces, ¿qué es común entre registros que tienen precio? Lo defino yo. Por ejemplo, que tienen un método de precio, o sea, que puedo coger el precio, eso sería lo esencial, ¿no? O sea, si tienes precio, pues dame el precio. Esto sería el mínimo, digamos. A partir de aquí ya lo que se nos ocurra. ¿Podrías tener un set precio? Podríamos tenerlo. Me lo he puesto, pero podría estar en el interfaz. Me he inventado un precio en rango, ¿no? Pues porque alguno de mis servicios o de mis lógicas de negocio tiene que ver con ver cuándo un precio está en un rango determinado para lanzar alarmas, por ejemplo. Quiero lanzar una alarma cuando esté por debajo de no sé cuántos euros o por encima de no sé cuántos, ¿vale? Pues entonces necesito definir un comportamiento, que sea responder un método que devuelva un booleán que es cierto o falso dependiendo del precio esté en un rango entre un precio máximo y un precio mínimo que defino arbitrariamente en cada momento. ¿Qué reglas hay para definir los métodos de una interfaz? Ninguna. Lo que necesites. ¿Vale? Según lo que quieras hacer en el proyecto que estés haciendo, a veces necesitarás una cosa súper básica, un desprecio, a veces necesitarás algunas cositas más. Siempre hay cosas que puedas hacer. ¿Vale? En una de las tareas os voy a proponer por aquí abajo calcular una media. ¿Podría estar en el interfaz aquí media de precios? ¿Es un comportamiento que un precio puede tener? ¿Lo veis, no? Un precio no puede calcular una media porque no sabe de medias, sabe de un precio. Entonces, aquí tengo que hacer un comportamiento que pueda ser común a cualquier objeto del tipo registro, a cualquier precio de lo que sea. Pero un precio de lo que sea no puede calcular una media, no puede darme el mínimo histórico, no puede darme el máximo histórico, ¿lo veis? ¿Podría definir un interfaz que calcular a medias y que mediera mínimos históricos y máximos históricos? Sí. Pero entonces, no lo implemento en la clase precio. Lo implementaré en la clase grupo de precios. ¿Veis por dónde voy? O sea, se pueden implementar comportamientos de muy distintos tipos, pero dependiendo de dónde los implementes unas cosas se podrán hacer y otras no. Entonces, aquí estoy hablando solo de cosas que puedo hacer con un precio. Con un precio puedo devolverlo, el precio está en un rango, modificarlo y poca cosa más. O sea, muchas veces los interfaz van a ser así de pequeñitos. ¿Sí? Vale, pues una vez que decido hacer esto, con esto podré hacer, podré responder algunas de las preguntas que tenéis en los topos de después, completamente los tres primeros. Podré listar solo los precios, podré calcular y sacar a consuelo la media todos los precios y podré listar todos los registros de precios que estén en un rango entre 0,4 y 1,8 euros de precio. Vale. Pero tenemos que ir paso a paso. Para poder hacer esto que nos piden, primero tenemos que definir el interfaz. Entonces vamos a ir paso a paso con este ejercicio. Lo hacemos entre todos, ¿eh? O sea que, muy tranquilo, me decís cualquier duda, me proponéis el código que queréis hacer y a ver qué nos sale. De momento yo, para que lo podáis consultar después, como suelo hacer muchas veces, voy a crearme un paquete nuevo, vosotros podéis hacer en el mismo, ¿eh? Yo me voy a crear un paquete para diferenciar el código original del código que voy a hacer ahora, que sea de ejercicios resueltos. Me voy a copiar todas las clases al paquete este nuevo y voy a hacer todo el código a partir de ahora en ese resueltos. Vosotros, si queréis crearos un paquete diferente, fenomenal, y si queréis hacerlo en el mismo, cada uno como se apañe mejor. Ahí tengo mi paquete de resueltos, o sea, tengo el mismo código, pero aquí voy a jugar con el código, voy a modificar cositas. Vale, entonces vamos a crear el interfaz. ¿Es necesario que esté en el mismo paquete? Puede estar en un paquete, pero puede estar en cualquier otro sitio, ¿vale? O sea, no confundáis nunca la estructura de paquetes con la lógica de nuestros programas. Podemos tener clases en cualquier paquete del mundo mundial. ¿Qué es un paquete? Es un espacio en el que por coherencia dejas todas las clases que tienen cosas en común, que se utilizan entre ellas, que vas a utilizar en el mismo proyecto, ¿vale? Entonces, como estamos haciendo todo dentro del mismo proyecto, puede tener sentido que todo lo guarde en este paquete, pero podría perfectamente hacerlo en otro paquete si en algún otro sitio voy a utilizar cosas con precio. Porque esta interfaz puede ser más genérico que registros con precio. Podría servir para cualquier cosa que tenga un precio, ¿vale? Entonces, probablemente tenga otros proyectos que lo podrían utilizar. Pero bueno, en el momento como estoy con este ejercicio lo voy a hacer aquí. Paquete, botón derecho, new, e igual que tenemos un new class, hay un new interface. Como os dije el otro día, aunque el código de juguete lo hicimos todo junto, lo normal es que cada clase esté en un fichero diferente y también que cada interfaz esté en un fichero diferente. Entonces, el nombre que me propone el ejercicio es con precio. Fijaos que los nombres de los interfaces siempre van a ser un poquito abstractos, ¿vale? Porque estamos hablando de un comportamiento, estoy extrayendo cosas. Preciable, ¿vale? Con precio. Tiene precio. Cualquier nombre que tenga ese concepto de algo, algo que se puede poner precio, algo que puede devolverte un precio y lo puede informarte. ¿Vale? Y fijaos que está en un fichero con precio.java. Igual que cualquier otra clase. Y de hecho, se va a compilar igual que cualquier otra clase. Chicos, los interfaces para Java son como las clases. El mayor nivel de fich de módulo, de elemento que podemos tener en Java siempre son o clases o interfaces. Y cada una de esas cosas se va a compilar en un punto class y tendremos que distribuirla cuando queramos que nuestro cliente final la utilice. ¿Vale? ¿Qué métodos definimos ahí? Pues si ya me los dan los que me den. Si lo estáis enseñando vosotros pues tendríais primero que pensarlos. Aquí me dicen que estos dos pues tal cual si quieres los puedes copiar y pegar. Control-C, Control-V, ya los tengo. Acordaos que aquí por defecto son public o sea que podría ponerlo o no ponerlo y por defecto son abstract así que también podría ponerlo o no ponerlo. Los interfaces tienen todos sus métodos públicos y abstractos. Ponéis o no ponéis el public, ponéis o no ponéis el abstract, da igual. El comentario me lo voy a cortar porque os lo comento hasta ahora creo que no lo habíamos dicho. Los interfaces y sus métodos también se pueden documentar igual que cualquier otro método de Java. Entonces puedo sacar el javadoc acordaos con source generate element comment te pones en la cabecera source generate element comment y te sale aquí el formato de javadoc. ¿Qué es conveniente aquí? Pues lo mismo que os estoy diciendo siempre todos los métodos públicos que informen de lo que hacen y de hecho nunca está bien hecho un método hasta que no acabas de documentarlo. Ahora cuando digo precio en euros del registro o del objeto o del dato ya ha acabado este método. ¿Algo más puedo decir? No, porque no tengo ni idea de cómo se va a implementar. Porque el interface es abstracto. Sé que este comportamiento me permite devolver calcular considerar un precio dentro de un objeto. Pues sé que devuelvo el precio y que eso sí lo puedo fijar que el precio es en euros porque claro como cada precio está en una moneda distinta tenemos un lío. Entonces vamos a fijar que siempre está en euros. Si alguna vez tuviera un precio en dólares pues tendría que convertirlo. No me importa cómo lo convierta. Al final devuelve me lo en euros. De hecho pensando en el naming que es una cosa que ya os he dicho varias veces quizás se podría llamar el precio en euros. Sería mucho más claro. Pero bueno vamos a dejarlo así. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Importante entonces documentar los métodos en los interfaces también igual que en las clases ¿Vale? Porque van a ser métodos públicos. Es muy importante documentar todos los métodos que vayan a ser públicos. Porque cuando cualquier programador quiere utilizarlos nosotros mismos queramos utilizarlos en otro momento de nuestra vida o un día después lo que para mí define este método es todo esto. O sea externamente a la clase a la caja negra que implemente este comprecio lo que define lo que hace ese método es es el conjunto de documentación y cabecera de método o lo que se llama firma signatura de método. ¿Vale? Devuelvo un double se llama getPrecio no recibe parámetros y la documentación es esta de arriba. Lo mismo vamos a hacer con lo de abajo. Voy a cortar esta documentación de aquí le voy a añadir un java doc y todas las barritas y aquí pues a ver aquí cada programador es un mundo hay gente que se enrolla más gente que se enrolla menos yo siempre suelo decir que ante la duda mejor escribe de más que de menos o sea mejor sobreentender o sea sobre explicar que tener que sobreentender precio menor a comprobar o del rango se suelen documentar siempre tanto los parámetros como el valor devuelto ¿Vale? o sea se hace una documentación general sobre el método una documentación sobre cada uno de los parámetros y una documentación sobre el valor que devuelves true si el precio está en ese rango false en caso contrario está en ese rango puede ser un poco ambiguo ¿no? por ejemplo si es igual que el precio mínimo está en el rango o no está en el rango bueno pues eso lo podéis documentar ¿no? podéis decir está en ese rango mayor o igual que el precio menor menor o igual que el mayor lo que os digo mejor pasaros que quedaros cortos ¿vale? porque luego estas dudas cuando vas a utilizar el método te surgen y es como vale el rango es entre 4 y 8 dice 4 está en el rango o está en el rango una buena documentación es la que te deja sin dudas vale esto me deja sin dudas pues entonces es buena como es lenguaje natural es muy opinable ¿vale? es muy subjetivo a otros lo escribiríais de otra manera cada uno desarrollando vuestra propia manera de documentar pero lo importante es que no deje dudas lo importante es que quede claro que todo lo que este método hace queda explícito en esas pequeñas líneas de documentación pues he definido un comportamiento ¿vale? existo aquí no hay relas soy yo el programador el que diseño mi programa con lo cual yo diseño el comportamiento según me interese si he hecho un precio en rango es porque me interesa que en algún tratamiento voy a tener que consultar cuando un precio está en un rango normalmente cuando no sabes mucho del proyecto es muy difícil que diseñes bien un interface porque claro no sabes mucho del proyecto ¿qué funciones voy a necesitar? pues no lo sé sé que voy a usar precios pero voy a tener que compararlos voy a tener que yo que sé mirar si son negativos o positivos voy a tener que mirar si han crecido en el último año o sea en función de lo que tengas que hacer probablemente aquí se puedan añadir funciones métodos al comportamiento de momento vamos a tirar con estos que son las que nos han dicho cuando nos lo dicen pues nos lo ponen más fácil ¿no? hacemos eso así entonces primer paso diseñamos el interface ya lo tenemos hecho lo tenemos claro ¿vale? nunca hagamos un interface sin saber que estamos haciendo estamos enseñando lo que para mi es el comportamiento de todo registro que tiene un precio tiene que poder implementar el precio y poder implementar este precio en rango segundo paso decidir que clases pueden implementar este interface voy a mirar todas las clases que tenemos y decirme que clases deberían implementar el interface con precio registro ¿debería implementar el interface con precio? ¿no? ¿por qué? ¿por qué? porque no todo registro tiene precio y de hecho no hace falta que os vayéis al resto de las clases si lo quisiera implementar aquí ¿cómo lo implementaría? ¿con un fail? ¿con una fecha? ¿aquí podría implementar un comportamiento en calendario? vale porque tengo una fecha pero un comportamiento con precio ahora si por lo que sea veis esta clase y tenéis claro de todas las clases hijas van a tener precio aunque tú no lo tengas entonces sí ¿vale? entonces implementa el interface eso sí como tú no lo tienes tus métodos quedarían abstractos ¿vale? o sea se puede hacer cuando proceda implementas un interface en una clase abstracta los métodos quedan abstractos ¿qué estás haciendo? estarías obligando a que todas tus clases hijas tengan esos métodos en este caso no lo tengo que hacer porque ya sé hemos visto antes que tengo al menos dos clases hijas que no tienen precio con lo cual no debería implementar ese interface porque no puedo condenar a que mis dos clases hijas que no tienen precio puedan implementar el interface con precio no tienen ese comportamiento ¿de acuerdo? pues en este caso claramente registro efectivamente no tiene ese comportamiento bueno precio de electricidad da igual por cual empecemos ¿eh? ¿puede implementar el comportamiento de complejo? si no que habría un pequeño matiz de ese precio de acá hablamos de precio por kilovatio precio por litro precio por minuto precio por es verdad que es un matiz pero vamos a quedarnos con que es un registro y tiene un precio ¿vale? luego ya cada uno interpretará ese precio que hace con esto entonces si tiene un precio ¿podemos ver si el precio está en un rango? si podemos ver si el precio está en un rango miradlo a los atributos ¿vale? lo vamos a ver claro si vemos los atributos hay un precio y aquí tengo que partir como hay un precio voy a poder implementar el comportamiento de que tengo un precio ¿vale? pues siguiente paso o sea os he dicho primero definir el interface luego identificar que clases se pueden implementar siguiente paso implementarlo implements con precio como os he dicho estos días siempre puedes implementar interface sin cambiar nada de la estructura que tengas ¿vale? tengo yo una estructura de clases de herencia no se cual bueno pues busco la clase e implemento un interface o sea simplemente ir añadiendo todos los comportamientos que quieres que esa clase tenga porque porque tengan lógica que los tenga claro si no tiene lógica pues ya he puesto interimplements ¿por qué me está cantando el compilador? ¿por qué me da este error? he dicho que quiero se ha declarado mi intención pero esos métodos todavía no están de hecho fijaos en el error el tipo el tipo precio electricidad debe implementar el método abstracto heredado getPrecio y el método y el tipo electricidad debe implementar el método abstracto heredado esta precio en rango o sea Java me está avisando de que muy bien que yo quiero implementar un interface pero para eso tengo que tener los métodos definidos y codificados dentro de la clase o sea me está diciendo lo que me falta básicamente ¿vale? podría ocurrir que ya lo escribierais porque podría ocurrir que esta clase ya tenga un método de precio entonces fenomenal ya lo tienes entonces ya no te daría el error de compilación de hecho ya lo tienes pero fijaos que no coincide en signatura lo que no me vale algunos aquí podríais pensar hombre pues se cambia el nombre cuidado con eso porque claro a lo mejor tienes ya otras 5 clases que dependen de esta que están funcionando con el nombre este y está bien que sea un que el precio kilogatio hora ¿vale? entonces antes que cambiar el nombre es como bueno tengo este nombre y voy a añadir otro método que es del precio ¿que van a hacer lo mismo? pues seguramente sí que hagan lo mismo ¿vale? o sea no os preocupéis si hay dos métodos o tres que en algún momento dado porque vas implementando interfaces te resulta que tienes tres métodos que se llaman distinto que hacen lo mismo bueno pues está bien porque está simplemente dando tres interfaces entonces los comportamientos cada uno se ha definido para una cosa y a lo mejor distintos comportamientos tienen el mismo método pero se llaman distinto ningún problema ¿vale? vale entonces nos queda toda la tarea de implementar esos métodos os voy a enseñar porque hay varias maneras de sacar los métodos que tienes que implementar la primera la más la más cobarde entre comillas entenderme el cobarde ¿vale? es le dejo Eclipse que lo haga por mí del todo entonces le das control 1 aquí que ya sabéis que son las sugerencias cuando hay un error de compilación la primera que te da Eclipse es añadir métodos no implementados si le das doble clic lo que te añade al final son los métodos que te faltaban bueno está bien he dicho cobarde pero no está bien muchas veces lo hago ¿vale? cuando os aviso de esto siempre os digo voy a hacer deshacer porque os voy a enseñar todas ¿vale? podéis hacerlo como queráis pero voy a enseñaros las 3 o 4 maneras más típicas digo que cuidado con esto porque no siempre el error que tienes das control 1 y le das aceptar a lo primero que te sugiere Eclipse no siempre eso va a funcionar bien entonces sobre todo ahora que estéis aprendiendo no abuséis de las recomendaciones de Eclipse porque muchas veces o Eclipse no sabe por qué te pasa y te va a dar una recomendación que no es cierta o te va a dar varias y tienes que ver cuál eliges entonces en este caso sí en este caso es esa está muy clara ¿vale? tienes una interfaz te faltan los métodos pues te faltan los métodos te los añade pero cuidado cuando hagáis esto hacerlo con prudencia por lo menos hacerlo siempre entendiendo de dónde viene el error y qué está haciendo Eclipse para solucionarlo porque os voy viendo os veo a lo largo de los años y veo que mucha gente se acostumbra en cuanto tiene un error control 1 Eclipse ok no no primero mira el error entiende el error luego mira lo que te propone Eclipse entiende lo que te propone y luego después das a control 1 ok o haces ok después del control 1 vale más maneras de hacer esto ¿cómo se puede añadir un método en una clase? Eclipse también te puede añadir si tú te sabes el método que vas a añadir entonces si sabes que es getPrecio pues getP control espacio y como Eclipse es bastante listo dentro de unos límites dice hombre parece que quieres redefinir un método de precio que tengo por aquí en una interfaz que tú estás queriendo implementar bueno pues entonces si de das ok ahí control espacio ya veis que es una ayuda de contexto que nos ayuda bastante hace lo mismo que había hecho antes el solucionador de problemas lo que pasa que ahora solo con el método que he puesto si sabes que el otro si sabes que el otro empieza por está precio en rango pues lo mismo escribes está control espacio y ahí lo tienes o sea llegamos al mismo sitio os enseño varios sitios por los que hacerlo utilizar en cada caso el que más fácil os resulte o el que mejor entendáis otra manera de hacerlo source override implement methods esta os la recomiendo porque es muy interesante porque no solo te permite añadir esto sino que te permite poder añadir más cosas aquí te dice creo que esta la revisamos algún otro día todo lo que tienes pendiente de implementar potencialmente vale porque a lo mejor no quieres implementar todo esto de clases padres y de interfaces que estás implementando lo primero que me dice de hecho es con precio y además me pone el check ¿por qué me pone el check? porque me está dando un error de compilación de que eso me falta entonces me dice ostia Andoni haz esto que te falta pero además aquí podría coger y decir oye ¿qué heredo de la clase registro? ¿quiero modificar algo de todo esto? porque el getfecha para mí es diferente que como era en mi padre pues lo modifico y ¿qué heredo de la clase object? que es mi abuela ¿quiero modificar el clone o el equals o el no sé qué? fijaos que los que ya tengas modificado el toString no te los pone no me está poniendo el toString porque el toString ya lo tengo modificado no lo puedo modificar dos veces en la misma clase ¿vale? o sea solo te pone digamos de toda tu jerarquía de herencia los métodos que tus padres tienen que tú podrías querer modificar en esta clase particular por eso os digo que esta opción es bastante útil porque muchas veces queremos cambiar algún método de alguna de mis clases padres o de alguno de los interface que estoy implementando implementar método de los interface va a ser obligatorio porque si no no se podrían crear objetos en mi clase sin embargo cambiar redefinir métodos de mis clases padres es opcional y depende de lo que en cada caso necesites o sea que si haces check aquí y le das ok pues lo mismo ves que por cualquiera de los caminos te saca la misma historia ¿no? la última de las más típicas es hacer la mano te sabes que es public double de precio paréntesis paréntesis y ahí lo pones funciona igual de cualquiera de las cuatro formas esta última es la más peligrosilla entre comillas peligrosilla porque claro si lo estás haciendo memoria es muy fácil que te equivoques en un parámetro en una letrita que es minúscula en vez de mayúscula y que vete a saber dónde te estás equivocando entonces para esto una recomendación si lo hacéis a mano si lo haces con Eclipse Eclipse te lo propone pero si lo haces a mano acuérdate también de poner overwrite porque ¿qué es overwrite? voy a poner un return 0 aquí para que me deje la error de compilación luego lo cambiamos veis que si pongo overwrite parece que no cambia nada de hecho lo puedo poner o no poner y todo funciona igual overwrite es acordaos creo que lo he comentado algún día es una información al compilador de que mi intención como programador es cambiar un método que estoy heredando o redefiniendo de una interfaz o de una clase padre ¿vale? entonces si me equivoco en cualquier cosa si como os digo lo hago de memoria y me equivoco el compilador me puede avisar pero solo me puede avisar si he puesto overwrite ¿entendéis esto? ¿por qué no es error si pongo vez precio con minúsculas? siempre puedo hacer un nuevo método que se llame como me dé la gana entonces es un método distinto a vez precio de mi interfaz ¿vale? entonces el override es súper recomendable porque es una manera rápida que el compilador te pueda avisar de cuando metes la pata si no pones el overwrite pues está bien del precio y tú piensas que has implementado del precio y resulta que nadie va a llamar a este método porque el que vas a llamar es al del precio que tienes definido de verdad con la P mayúscula ¿vale? entonces aunque lo hagáis a mano acordaos de siempre dejar el override que es una manera de declarar nuestras intenciones bueno y ahora que ya hemos puesto la cabetera sea de la manera que sea y que le ponemos la P mayúscula ¿cómo la implemento? pues hombre esto es lo más fácil de todo ¿no? tengo un precio de kilovatio por hora pues ese precio como os decía fijaos que es igual que el método getPrecio de kilovatio hora que ya tengo claro es lo mismo devuelves el precio desde el punto de vista de la clase propiamente dicha que sabe que tiene un precio de kilovatio por hora y lo devuelves desde el punto de vista de que estás implementando un comportamiento en general de un interfaz que tiene un precio en euros vale pues eso es lo que estoy volviendo un precio en euros no digo de qué no digo qué es lo que mide porque el interfaz no me está obligando a que diga qué es lo que mide podríais decirlo en interfaz podríais definir un método que devuelva un string por ejemplo o un tipo enumerado que le diga unidad de medida del precio vale pues si fuera el caso entonces implementaríamos ese método y en ese método diríamos que unidad de medida se está utilizando para el precio particular de la electricidad del carburante o de lo que sea ¿sí? ¿quién está aquí? ¿dudas? venga el método que me falta entonces de la manera que queráis si sabéis que empieza por esta control espacio podéis cargar el return false ¿vale? que es una plantilla que tiene Eclipse y que tiene que devolver algo pues te pone un return false porque algo tiene que poner pero obviamente no es lo que vamos a querer hacer aquí vamos a querer devolver un cierto si está en el rango o un falso si no está en el rango pues hago una condicional ¿no? ¿cómo comparo precios? vimos el otro día que para comparar objetos tengo el compare to que todos los objetos no lo tienen algunos se pueden comparar y otros no pero esto es un double los tipos primitivos la comparación siempre está incluida porque son numéricos los numéricos y los caracter así que directamente puede hacer menor o igual mayor o igual entonces cuando quiero devolver true cuando el precio que tengo que es el precio de kilovatio hora es mayor o igual que el precio inferior and menor o igual que el precio superior lo voy a comentar una vez que cuando tengáis una alternativa que si es cierto devuelve cierto y si es falso devuelve falso realmente puedes hacerlo sin alternativa ¿no? puedes coger todo esto tal cual toda esta condición y devolverla de la misma y puedes decir return todo esto voy a ponerlo en comentarios es lo mismo hacer una manera o la otra la que veis más clara si preferís hacer la condicional pero realmente cuando hago esto estoy evaluando una condición lógica compuesta y estoy devolviendo un cierto o un falso bueno pues ese mismo cierto lo devuelvo o ese mismo falso lo devuelvo pero bueno esto es un matiz sin mucha importancia las dos cosas están bien las dos cosas me valen las dos cosas se limpian a veces ahorrar código así como estoy haciendo con este return en lugar de una alternativa hace que el código sea un poco menos legible ¿vale? y en ese sentido casi te diría mira aunque este código sea un poco más eficiente si este código es más legible deja el más legible cuando ya vas programando te vas acostumbrando a sentirse ese tipo a vosotros a lo mejor os resulta más legible la de abajo dejáis la que queréis vale fijaos que la clase precio electricidad ya me compila ¿ha cambiado algo el comportamiento? no porque como decíamos ayer los interfaces no cambian nada no mejoran nada simplemente me permiten generalizar el comportamiento ¿vale? entonces la misma clase que tenía la sigo teniendo lo que pasa es que ahora implemento una interfaz pues lo que me piden de listar solo los precios ¿lo podría hacer ahora mismo aunque lo esté haciendo a medias lo del interfaz? si lo podría hacer ahora mismo voy a irme al método principal voy a coger esta tarea que es la que una vez que hemos comentado antes el ejercicio ¿vale? listar solo los precios vale ¿qué puedo hacer? me hago un me hago un for each o sea recorro toda la lista de registros es como el que tengo arriba ¿vale? arriba tenéis uno ¿qué quiero listar? solo los que son precios puedo hacerlo sin interfaces ¿no? ¿se acordáis que lo hemos comentado estos días? puedo decir si el registro es una instance of precio electricidad saca el precio luego lo hacemos si no si el registro es una instance of precio carburante ahora lo hacemos y si no pues nada ya estoy listando solo los precios ¿qué gano con el interfaz? gano que en lugar de tener que andar haciendo la cuenta de la vieja aquí de cuántas clases son precios y de si tengo una clase más tengo que venir y cambiar este if lo hago solo con una condición o sea junto todas las condiciones en solo una que es este objeto implementa este interfaz ¿veis la diferencia? o sea puedo tratar de una forma general a todas las clases que implementen una interfaz pues con eso no solo gano que en vez de dos condiciones compare una eso sería lo menos importante lo más importante es que si el día de mañana dentro de dos semanas vuelvo a este programa y le añado la gestión de registros del precio de la leche que a lo mejor es importante ahora con la que estamos de transporte pues solo con decir que el precio de la leche implementa el interfaz precio con precio ya lo tengo no hace falta que venga aquí añade otra condición en if ¿lo veis? o sea estas condiciones aquí tienen mucha dependencia de las clases sin embargo si hago voy a comentar esas líneas if reg instance of con precio luego hacemos este código ya no tengo dependencia de cuantas clases implementa este interfaz pueden ser dos pueden ser veintisiete ¿vale? las que sean si implementan el interfaz con precio me entrarán en este if si no lo implementan no me entrarán ¿lo veis? estamos generalizando el tratamiento el tratamiento de este método es independiente de cuantas clases dentro de mi jerarquía implementen este método siempre va a funcionar bien sean más o sean menos no vaya cambiando según vaya modificándose la historia del gráfico de hecho si queréis por ver que está pasando de momento vamos a hacer un siso rápido y vamos a ver que pasa voy a poner un print el n aquí al principio para marcar como me saco un listado muy largo veis que después de sacar todos los precios el for de arriba el for de abajo me está sacando solo los precios de la luz los precios de la electricidad ¿por qué? porque de momento es la única clase que implementa este interfaz se ha modelado un comportamiento y he hecho que una clase cumpla ese comportamiento con lo cual puedo incorporar en mi lógica de código la consulta de ese comportamiento o sea puedo consultar cuáles de mis objetos tienen precio y tratarlos diferente a aquellos de mis objetos que no tienen precio quiero añadir una clase porque otra clase más tiene precio pues la añado y ahora aquí ya podríamos hacer lo con dos igual que la podríamos hacer con veinte ¿vale? precio de carburante ¿cómo añado el interfaz? pues igual implement con precio vamos ahora a tirar ya por la manera más cómoda control uno add un implemented methods vamos al final y ahí están me puedo cargar todo esto porque la plantilla no me vale para nada ¿cómo devuelvo el precio de un de una clase que tiene el precio de carburante? pues miro mis atributos y veo que hay uno que es precio por litro pues return precio por litro ¿sí? está precio en rango ¿cómo lo calculo? pues nos suena ¿no? porque lo acabamos de hacer es muy distinto a lo que acabo de hacer en el precio de carburante de la electricidad ¿verdad? ¿os acordáis que os decía con la herencia ganamos evitamos duplicación de código con la implementación de interfaces no pues aunque sea muy parecido lo que acabo de hacer lo tengo que volver a hacer porque no podría dar código de mi interfaz ¿sí? o sea esto con herencia podría evitarlo con la implementación de interfaces no lo puedo evitar aquí hay matices ¿eh? porque de hecho Java las últimas versiones han añadido cosas en los interfaces que ahora sí se pueden poner parte del código pero para no liaros vamos a quedarnos con el concepto de que en los interfaces no puede haber código en absoluto que sepáis que puede haber algo de código no cualquier cosa pero para no liaros pensemos que no puede haber nada entonces estaríamos obligados a duplicar de nuevo y de hecho si queréis hacemos copiar y pegar lo mismo que he hecho en precio de electricidad este return lo copio aquí y obviamente hay que cambiar que el precio del kilovatio hora es precio por litro pero de hecho si hubiera puesto en vez de precio kilovatio hora si hubiera puesto get precio porque como sabéis puedo reutilizar los mismos métodos que ya tengo sería exactamente igual o sea este código valdría no solo para estas dos sino para cualquier clase que implemente el interfaz con precio valdría este código oye el precio que tengo si es menor o igual mayor o igual que el precio superior y es menor o igual que el precio superior es que estoy cumpliendo en este rango o sea tengo un precio dentro de este rango vale entonces pega de los interfaces no nos evitan o no nos ahorran el código que si que los podemos evitar o ahorrar con la herencia porque la herencia si heredas código en la implementación de interfaces solo heredas signaturas firmas de métodos fijaos que solo añadiendo esto si consigo que funcione y que compile vuelvo a ejecutar el programa de antes y ahora me salen ya todos los precios tanto de electricidad como de carburante porque ya las dos clases implementan el interfaz con precio veis que no he cambiado nada de este código y este es el gran regalo y el gran avance de la herencia y en particular ahora que estamos hablando de ellos de los interfaces puede hacer un tratamiento que dependa de un concepto abstracto el tratamiento depende del concepto abstracto de que alguien tenga parecido y ese tratamiento va a ser igual porque solo depende del concepto abstracto y del comportamiento abstracto y va a ser independiente de que clases en particular implementen ese comportamiento polimórficamente ¿qué va a pasar? pues que cada clase llama al método que corresponde igual es que aquí estoy haciendo un reg lo que sería lo mismo estoy llamando autostring ¿por qué está saliendo distinto? esto y esto porque el autostring no lo tiene el interfaz con precio lo tiene la clase object todos se le dan de object luego todos pueden tener el autostring pero el autostring que se está ejecutando no es el de object si el objeto es de la clase precio de electricidad se está ejecutando el autostring de la clase precio de electricidad si el objeto es de la clase precio de electricidad se está ejecutando el autostring de la clase precio de electricidad polimorfismo de código ¿vale? el método que se ejecuta depende del objeto en tiempo de ejecución o sea, si cuando se está ejecutando esto llevo con un objeto que es un precio de electricidad se ejecuta el código de 200 de electricidad si llevo con un precio de carburante se ejecuta el código del precio de carburante el método es polimórfico se ejecuta distinto dependiendo del objeto en ejecución ¿sí? ¿sí? ¿me das bien esto? esto es un ejemplo sencillo pero aquí está la esencia de por qué hacemos herencia y de por qué hacemos interfaces para conseguir que la lógica la podamos escribir solo una vez y la lógica de mi programa no dependa de toda la complejidad que hay en la implementación de clases que luego necesito hacer la lógica de mi programa aquí es simplemente bueno si se comporta de una manera buena cosa si no se comporta de una manera u otra ya está vamos con el tema de las medias voy a hacer esto para hacer la media de todos los precios o sea, lo mismo tenemos implementado los interfaces vamos a calcular la media como os decía no puedo hacer que cada precio calcule su media porque calcular la media necesita saber todos los precios entonces no tengo más remedio aquí que recorrer los precios sumarlos porque no sé cuántos son a priori ¿vale? los tengo que sumar tengo que ir contando y luego dividir la suma de los precios entre la cuenta el recuento de precios ¿vale? es un pequeño algoritmo en informática nunca nos podemos librar del algoritmo aunque sean pequeños algoritmos como este para casi todo tenemos que hacer alguna alguna incursión en nuestro pensamiento algorítmico ¿no? que es recorro una serie de elementos miro si son de un tipo o no si son de ese tipo los sumo a un totalizador y además incremento un contador entonces me defino un totalizador me defino un contador y ahora sí recorro este grupo este grupo del que estoy hablando es un acordaros es la clase contenedora ¿vale? la clase contenedora es la que me permite guardar todos mis datos de momento estamos trabajando con clases muy básicas contenedoras que simplemente tienen una lista y ya está pero en unos días la semana que viene ya empezaremos a trabajar y veremos que hay estructuras de datos que me pueden permitir hacer clases contenedoras más interesantes por ejemplo podría tener un mapa en el que accedo por el nombre de usuario o una diferenciación dependiendo del precio de una manera o sea de otra ¿vale? podría tener listas conjuntos mapas y jugaremos con eso en los próximos días de momento si tenemos una lista pues recorro la lista y cumplo vale lo mismo que antes ¿no? solo quiero calcular la media de los precios luego solo me importan aquellos registros que tengan precio o sea los que cumplan en el interfaz con precio de nuevo voy a hacer la misma alternativa vale ¿qué sumo al totalizador? o sea reg el precio ¿no? no voy a dejarle eclipse que me haga de las suyas voy a hacerlo sin que eclipse me ayude si eclipse me ayuda pues fenomenal ¿vale? pero a veces no te ayuda depende de cómo lo hagas a veces no te ayuda así que esto es importante también saber por qué lo hacemos ¿por qué me está dando error? nos ha pasado más veces ¿eh? no es un error nuevo ¿qué está viendo Java en reg? ¿qué está viendo Java? un registro está en una cajita registro ¿tiene un objeto registro un método de precio? y tú dices y con razón pero Andoni que no es un registro cualquiera que tiene precio sí, sí pero Java no está listo ¿vale? Java es una cajita que guarda un registro y todo registro no tiene precio la clase registro no tiene un método de precio eso es lo que te está diciendo entonces cuando pasa esto chicos hay que cambiar de caso no estamos inventando nuestro objeto nuevo el objeto que ya tenemos lo estamos viendo de otra manera lo metemos también en la cajita llámalo X precio lo chulo aquí es que también podemos utilizar cajitas de tipos de interfaz o sea el concepto de interfaz que es un concepto abstracto también me sirve para definir una variable polimórtica que es esta cajita precio polimórtica de tipo con precio una caja en la que puedo guardar la referencia a cualquier objeto que implemente el interfaz con precio ¿me vale para precios de electricidad? sí ¿me vale para precios de carburantes? también ¿me vale para sesiones de usuario? no cualquier objeto que implemente la interfaz con precio cabe en esa cajita y fijaos que siempre lo hago después de un instanso es igual igual que como se hace con clases y con herencia se hace con interfaces ¿vale? compruebo que el objeto implementa esta interfaz y solo después de eso lo casteo lo meto en una caja de diferente etiqueta esa misma referencia lo meto en una caja de diferente etiqueta fijaos que aún así me sigue sin valer esto porque claro esta caja sigue siendo una caja pero lo que tengo que hacer ahora es cambiar de caja ¿de dónde sí que puedo sacar el precio? de la etiqueta de la caja que tiene una etiqueta llamada precio porque ahora sí Java me puede asegurar que todo el objeto que meta en esa variable como su tipo es del interfaz con precio tiene que tener y fijaos solo puede hacer con esta cajita lo que puede hacer con esta interfaz o sea solo puede hacer del precio y está precio en rango no puede hacer nada más ¿vale? porque es lo único que Java puede asegurar que todo precio tiene ¿me tiene? vale entonces ya puedo sumar puedo incrementar el contador y al final después de hacer todo el cálculo puedo sacar la media que es la media de todos los registros que tienen precio evidentemente solo los de la luz y los de carburante en este caso pero insisto acordaos que este código está preparado para que añadamos precios de la leche precios del pan precios del papel higiénico o lo que sea podríamos ir registrando en un futuro en este programa solo tendremos que hacer que esas clases nuevas también implementen el interfaz que hemos definido o sea fijaros que fácil y nos estamos poniendo para futuras mejoras y futuras ampliaciones de este programa estamos preparando nuestro programa para que cualquier clase que se comporte como un precio pueda ser tratada en este algoritmo en este tratamiento de gestión de medias cálculo de medias de precios vale la tercera cosa que os pedía sobre los precios que era alistar todos los precios en rango 0.4 y 1.8 la voy a hacer casi copiando y pegando porque es muy parecida ¿no? he copiado y pegado he mantenido este tema en la segunda caja ¿cómo saco los precios que estén en el rango entre 0.4 y 1.8? pues en lugar de llamar al precio llamamos al stand rango ¿no? ¿veis que necesito de nuevo la cajita con precio? ¿podría hacer esta precio en rango del objeto reg? no porque el objeto reg no tiene esta precio en rango pero el objeto con precio o sea la referencia objeto que guardo en una variable etiquetada como de tipo con precio de tipo interfaz por cierto ¿aquí tengo que poner precio o reg? o reg aquí está claro que tengo que poner precio ¿vale? porque si pongo reg java no me deja ¿aquí puedo poner reg? puedo poner precio da igual es distinto probar tu string como todos lo tienen todos lo tienen y acordáis que el objeto es el mismo ¿vale? reg y precio son dos nombres del mismo objeto lo que pasa es que en uno lo estoy viendo como un registro en el otro lo estoy viendo como un con precio pero es el mismo objeto entonces da igual hay que ponga reg o que ponga precio en cualquier caso se va a visualizar el objeto con el mismo tu string porque como he dicho tu string lo tienen todos ¿vale? pues para aquello que es general que vale la variable general para aquello que es particular del precio necesitas la variable particular del precio cuando quieres el general te da igual aquí puedes poner reg o puedes poner precio probarlo ponéis reg ponéis precio y funciona igual sin embargo aquí no puedes poner reg porque java te protege contra un acceso indebido a pesar de que y tenéis razón java debería darse cuenta de que cuando estoy en este if todo lo que metas en este if tiene precio o todo lo que metas en este if tiene que tener este método pero java no hace ese análisis ¿vale? no hace un análisis inteligente de código o por lo menos en las versiones actuales no lo hace pero en el futuro a lo mejor lo hace y todo esto pues no será más fácil ¿vale? de hecho versión a versión java va incorporando cositas nuevas que a veces nos permiten evitar dolores de cabeza como aquí estamos comentando ¿tudas? ¿entiendes? ¿alguna propuesta diferente? ¿se podría hacer esto de otra manera? bueno pues tal y como lo tenemos se puede hacer de más maneras pero es más difícil o más elaborado ¿no? o necesitamos más código esta es la manera más eficaz de simplemente sacar todos los precios y hacer algo con ellos utilizar un interfaz y pastear después con ese interfaz para poder hacer cosas particulares de las que hagamos venga pues hacer lo mismo con el otro interfaz que plantea el producto el ejercicio registro de usuario este justo va a coger a las otras dos clases ¿no? ¿qué es un registro con usuario o de usuario? es un registro que de alguna forma gestiona información de usuarios del sistema entonces ¿qué datos tiene este interfaz? puedes coger el usuario puedes modificar el usuario o puedes comprobar si un registro es de un usuario dado devolviendo a true si ese es un usuario false si no es de su usuario lo mismo mismos pasos ¿eh? os voy a dejar 10 minutillos para que lo hagáis vosotros y luego lo hago yo hacer el interfaz ver que clases no cumplen que esas clases implementen esa interfaz y después cuando esto esté funcionando pues hacéis lo que os pide el programa que es listar solo los registros usuario y listar todos los usuarios solo su nombre de usuario aprovechando esta interfaz que acabamos de hacer venga por ello preguntadme si alguna vez si os falla algo o si queréis alguna cosa que tengáis también te gracias 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 si creéis alguna vez una clase da igual porque crear una clase o crear una interfaz es igual si os equivocáis si creéis una clase y os pone así modificar una clase cualquiera o una interfaz simplemente es poner interface ¿vale? o sea la única diferencia entre un fichero de clase y un fichero de interfaz es que al principio pones interface o al principio pones clase ¿cuándo la interfaz ¿algún problema? no, no ¿as val? ¿pones enteras? habría que documentarlo ¿vale? os la dejo a vosotros la implementación ¿qué tal? sesión usuario implement registro de usuario si os fijáis al añadir métodos solo me añade este ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Eclipse solo me añade este método? ¿por qué solo se añade este método? porque el de tu usuario y el set usuario estaba por arriba ojo con esto ¿qué es lo que hacía tu clase antes de implementar este método? este interfaz y lo que quieres que hagan los métodos de interfaz no siempre encaja perfectamente en este caso sí porque estoy aquí ¿vale? hay veces que tienes que hacer pequeños diseños en tu clase porque lo que llamabas de tu usuario era otra cosa entonces mejor le llamo de otra forma en este caso no hay vuelta atrás el set usuario para mover el usuario set usuario para modificar el usuario o sea que esos dos ya no los necesito cambiar solo necesito cambiar estos aquí os he visto algunos algo así ¿qué me decís? ¿por qué no? porque está en sitios en sitios en sitios esto es un string que está en mi clase y este es otro string que repasan como parámetro comparo el string de mi clase con el string de parámetro no sé decídmelo vosotros y no lo preguntaría yo quiero confiar que sí ¿os acordáis lo que os he dicho con la clase anterior cuando hemos comparado precios y hemos dicho menor o igual, mayor o igual ¿por qué puedo hacer menor o igual, mayor o igual? porque son tipos primitivos si no tendría que haber hecho con Percho estoy comparando tipos primitivos aquí string no es un tipo primitivo en Java y esto es una cosa de Java que da mucha carga ¿vale? porque en otros lenguajes sí lo es el string es primitivo en muchos lenguajes en la mayoría pero en Java y en los que son como Java no de hecho Cesar que es un lenguaje que muchos utilizaréis a lo largo de vuestra vida es como en Java y en el string es un objeto pero mira voy a redefinir el igual y igual para que el igual y igual sí funcione con strings bueno pues en Java no se puede porque Java no permite redefinir operadores entonces el igual y igual con un string y igual sí vale esto mismo lo tendréis que hacer también voy a copiármelo con la clase consulta también la clase consulta tiene usuario implement registro de usuario tenemos que ver el igual ¿perdón? a ver una cosa es el tema del igual una cosa es usar el igual dentro de un método que compara un usuario con otro como los usuarios son string y dice el igual es el string y otra cosa es quiero un igual para mi propia clase para la clase registro para la clase sesión para la clase consulta no están hechos nos podría añadir pero no es lo mismo comparar una consulta con otra que comparar un usuario con otro ¿vale? ahora estamos comparando un usuario con otro como en este caso el usuario para mi solo es un string compara strings si usuario fuera que a veces era un objeto de una clase usuario pues entonces tendría que tener un igual en esa clase usuario definido para que compare bien un usuario con otro y me devuelva el truco a otros usuarios son iguales como en mi simplificación en este caso el usuario es solo un string pues solo compare strings ¿si? ¿es una clase distante? claro si tú tuvieras otra clase que no fuera un string imagínate defines una clase user o usuario y lo que guardas aquí como atributo es un objeto de la clase usuario esa clase tendría que tener definido el igual entonces lo que harías es un igual de esa clase usuario con un objeto de esa otra clase usuario aquí sería tu ser o usuario en lugar de ser string y en el atributo sería usuario en lugar de ser string ¿vale? lo cual es una reflexión también interesante ¿eh chicos? ¿por qué el atributo aquí usuario es un string y no es un objeto de la clase usuario? pues porque estamos haciendo un programa sencillo en el que para mí el usuario lo simplifico y es simplemente un nombre pero si de verdad gestionar usuarios seguramente no sería ser un nombre sería un nombre con un nip con un password con un correo electrónico con un no sé qué y entonces tendría que decir una clase usuario y aquí lo que tendría como atributo es un objeto de la clase usuario no un string ¿lo veis? o sea estoy simplificando y por eso ahora tengo un string pero muchas veces no podrás simplificar y tendrás que tener un objeto de una instancia de una clase elaborada con no solo un string sino con más cosas porque el string ya tiene un nip cuando usas clases primitivas de Java no necesitas porque las clases primitivas de Java y las clases originales de Java del API de Java ya tiene nip si incorporas tus propias clases tienes que definir o sea si por ejemplo aquí en este port quisiera comparar unos registros con otros tendría que definir el IP es en mis clases registro o sea que aquí no estoy comparando un registro con otros estoy comparando un registro con un dato con un usuario con todo lo que sea ¿vale? imaginaos que tengo aquí un algoritmo que es busca si hay registros iguales ¿entendéis eso? búscame en la lista si hay un registro repetido dos veces pues ahí tendría que definir el método de equals para mis clases de tipo registro y las clases hijas de 0 bueno ya veis que añadir una interfaz una vez que tienes claro lo que es el interfaz no debería ser mucho misterio ¿cómo listamos solo los registros usuarios? pues muy parecido ¿no? aquí podéis hacer un for que tiene bastante similitud a los que hemos hecho antes como miro que este registro sea un usuario o tenga un usuario correcto ¿solo quiero sacarlo? pues ya no necesito más SISO el cast el cast no hace falta siempre chicos el cast no hace falta cuando quieras acceder a algún método que es un método específico de los registros usuarios pero si lo único que quiero hacer es tu string o sea sacar la consola no necesito hacer el cast el cast solo lo necesito si como me piden abajo voy a copiarme todo este bucle quiero listar solo los usuarios o sea los nombres de usuario fijaos que aquí es donde de nuevo me pasa lo de antes ¿no? esto no lo puedo hacer ¿sí? si le forzáis el 15 según la versión de 15 que tengáis a lo mejor el 15 se os mete algo así y creo que lo podemos contar algún día ¿no? esto es lo mismo que hemos hecho con la cajita abajo lo que pasa es que aquí es sin crear esa cajita lo puedes hacer como en caliente directo ¿vale? o sea tal cual registro lo castigo al registro de usuario y llamo al método de usuario entonces en un paso en lugar de en dos pero lo mismo que hemos hecho antes con variables la manera en la que prefiráis ¿vale? si yo no he intentado algún método pues mira de la misma volcás le llamo al método fijaos en los paréntesis ¿vale? tienes que poner un paréntesis aquí porque es un cas y otro paréntesis aquí porque es de este objeto casteado de este objeto cambiado de cajita a ese objeto es al que tienes que pasarle de tu usuario o sea Java tiene que llamar al método de tu usuario de un objeto al que mete en una caja al que mira con unas gafas de registro de usuario porque ese objeto sí que tiene el método de tu usuario reg como tal no tiene el método de tu usuario y en algún punto de la consola me saca mi lista de tu usuario ¿verdad? otra cosita ¿podríamos crear una lista solo de registros de usuario? tenemos una lista que estamos usando para todo ¿no? pero imaginaos que quiero hacer muchas cosas con los que son registros de usuario y digo mira en vez de estar todo el rato recorriendo una lista que es de todo trato mezclado voy a hacer una lista solo con los registros de usuario podríamos ¿no? ¿cómo definimos esa lista chicos, chicas? ArrayList ¿qué le pongo ahí? ¿la interfaz? Fijaos me deja y está bien que me deje es una lista de registros usuarios poliguafica ¿qué podré meter en esa lista? cualquier objeto de cualquier clase que implemente el interfaz de registro de usuario ¿lo veis? o sea ya a partir de ahora ya tengo las herramientas todas las herramientas puedo hacer lo que quiera ¿mezclo todo en la misma lista? pues lo mezclo todo ¿quiere una lista solo con consultas? pues hago una lista de consultas ¿quiere una lista que tenga consultas y que tenga también sesiones? pues hago una lista que tenga consultas y sesiones que son las dos clases que implementan registros de usuario ¿qué puedo meter aquí? solo los objetos que implementen este interfaz ¿cómo lleno esta lista? pues haciendo el mismo for que antes me copio este for y ahora lo que meto en esta lista es lista r u add reg y de nuevo veis que Java me canta y me dice eee reg cuidado el reg no es un registro de usuario ¿lo veis? todo objeto que guarde en la variable reg ¿va a ser un registro de usuario? no algunos lo son y otros no ya joder java pero tonto que te estoy diciendo que esto es una instancia de registro de usuario sí pero no te creo demuéstramelo ¿qué es demuéstramelo? hazle un cast el registro de usuario ahora te creo además Java es muy incrédulo y dice bueno te creo en compilación pero si no te creo en compilación te tiene que crear en ejecución fijaos lo que pasa si no hago el if o sea bueno ejecutando esto funciona ¿vale? voy a hacer un siso al final veis al final que sale una lista solo con mis registros de usuario es decir con los registros de sesión y con los registros de consultas todo lo que tenga usuario todo lo que implemente el interfaz registro de usuario os decía ¿qué pasa si quito el if? Java siempre te cree ¿vale? o sea si tú como programador le dices esto es un registro de usuario por mi honor bueno pues Java te dice pues tu honor pues tu honor tu honor te lleva a un class case excepción macho he intentado convertir este objeto en registro de usuario y no he podido con qué objeto me ha cascado con el primero que haya pasado por este bucle que nos implemente el interfaz de registro de usuario por eso os digo que siempre que hagáis un class el class debería ir precedido de un instance of un instance of digamos que es la protección del cambio de caja ¿vale? solo puedo cambiar de caja a un objeto cuando estoy seguro de que ese objeto es de la caja del tipo en el que lo meto entonces ¿qué estoy haciendo ahora? estoy protegiéndolo en compilación o sea solo voy a hacer en ejecución esto cuando sepa en ejecución que seguro que este objeto es de este tipo esto puede ser que por el contexto a veces no os haga falta de chicos o sea si tú sabes que en una lista solo tienes una cosa aunque la lista pueda tener cientos pero solo tienes una pues puedes hacer directamente esto sin pasar por el if pero tienes que estar muy seguro de que en la lista solo tienes esa cosa si tienes la más mínima duda de que en la lista tengas otras cosas pues te proteges con la condicional y la condicional lo que te asegura es que solo vas a meter aquellos objetos que sean que sean de clases que implementen en este caso el interfaz del X-Town ¿Vale? ¿Preguntas? mola esto los interfaces ¿no? esto es la bomba o sea no hay cosa que no podamos hacer ahora que tenemos interfaces entre nuestras manos no, no todo lo podemos hacer ya ya hemos visto la base de Java con la que podemos hacer todo a partir de ahora solo es divertirnos hasta ahora no pero a partir de ahora sí nos quedan 8 minutillos os propongo no nos va a dar tiempo pero bueno os propongo un poco el trabajo en los próximos días si alguno quiere hacerlo si no ya os la lo pasaré o lo trabajaremos un poquito la siguiente sesión el lunes el martes perdón el ejercicio anterior como el otro día dejamos un poco a medias el objeto TOTLE voy a volver el lunes con el objeto TOTLE pues lo tenéis resuelto en lo que a la herencia se refiere lo tenéis resuelto ya en los en el tema 2 ¿vale? hay resueltos objeto TOTLE que no se habéis llegado a mirar que me deja elegir entre letras, dígitos y colores y me saca un objeto TOTLE de una jerarquía perfectamente definida de letras, dígitos o colores como ahora son colores pues puede elegir colorines y me informa puntualmente de en verde los que están en su sitio en naranja los que no están pero si son correctos y en gris los que ni están en su sitio ni son correctos ahí podéis si no tenéis nada que hacer el fin de semana podéis tenernos nomás este no es como el Wordle original que solo te deja jugar una vez al día no, no te deja jugar todas las veces que quieras así que no tenéis límites tened cuidados volváis a límites ¿vale? vale, pues en el ejercicio os propongo unas cuantas cosas interesantes que podemos hacer con interfaces ¿vale? por ejemplo voy a sacar el de letras vale, para hacerlo más chulo quiero que cuando la letra sea o un acierto de posición o un acierto sin posición me haga algún efectito que sea un poco más gracioso que me haga brillos de colores por ejemplo que salga la letra en lugar de negro todo el rato que vaya cambiando color y eso lo vamos a diseñar bien y es a ver esto con las letras vale, Antoni te cambio el color pero con el color no voy a cambiar el color porque un color ¿cómo cambio el color? ¿no? o sea no todos los potenciales elementos que hay en un objeto pueden hacer ese tipo de animación los números sí podrían los números también pueden cambiar de color y sacar imaginaos que era la D y la K están brillando en lugar de estar sosas bueno, os lo voy a sacar para que lo veáis no os lo pasaré quiero que lo resolváis ¿vale? pero os enseño lo que lo que os propongo os propongo esto ¿veis? ¿ala? claro, esto lo puedo hacer con letras y lo puedo hacer con dígitos pues no lo puedo hacer con colores porque colores como hombres y ya bastante color tengo como encima a cambiar el color ya estás perdido y no sabes qué color haces así que algunas de mis clases van a tener un comportamiento y otras no y aquí llegan los interfaces ¿qué hago? defino una interfaz con este comportamiento solo algunas de mis clases lo implementan letra y dígito cambio el programa en el punto en el que tengo que cambiarlo para que cuando sea una letra o un dígito brille y cuando sea un color no brille ¿sí? bueno con esta misma idea hay dos o tres ideas más de mejora del objeto que todas están basadas en interfaces ¿vale? en algunos lo cumple y entonces cumplen el comportamiento otros no lo cumplen y no cumplen el comportamiento pues os propongo lo trabajaremos un poquito el próximo martes pero si queréis ir adelantando estos días el ejercicio del objeto para insisto no os volváis adictos pero ya que está de moda vamos a programarlo un poquito más gracias chicos chicas buen resto de semana buen fin de semana nos vemos el martes gracias 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 gracias